Hola a todos, esto es Cocina con Kate y el día de hoy les traigo unos deliciosos crepes de cocoa que están deliciosos para acompañar un algo, para comer al desayuno o cuando tengan un antojito de algo delicioso. Así que si quieren ver cómo se hacen, quédense. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes secos. Vamos a poner primero el azúcar, vamos a tamizar, tres cuartos de harina y tres cucharadas de cocoa. De azúcar también eran tres cucharadas. Por aquí tengo una taza de leche que está bien fría y una cucharada de zumo de limón. Vamos a mezclarlo y se lo vamos a adicionar a nuestros ingredientes secos. Vamos a utilizar tres huevos. Los vamos a mezclar bien con un tenedor para romper las yemas. Y luego vamos a incorporar bien la leche con nuestros ingredientes secos. Revolvemos. Y cuando nuestra mezcla parezca una mezcla para tortas, vamos a incorporarle entonces los huevos y la mantequilla. He derretido 40 gramos de mantequilla al microondas. Si no tienen microondas, pueden sencillamente derretirla en una cacerola. Mientras tanto, tengo la crepera calentando. Si no tienen una crepera, pueden utilizar una sartén. Y por último, la mantequilla. Luego pondremos unas gotitas de aceite. Y las esparciremos con una brochita o con una servilleta. Y pondremos nuestra mezcla para crepes de chocolate. Vamos a poner entonces un cucharón entero de la mezcla. Y vamos a darle la vuelta. Recuerden que en casa pueden mover la sartén hacia los lados. Y yo les recomiendo que apenas empiece a secarse por los bordes, removemos suavemente. Si es con una sartén, la zarandeamos un poquito. Le vamos a dar la vuelta para que esté del otro lado y lo llevamos a un plato, así como este. Me encanta el aroma que hay aquí en estos momentos en la casa. Porque es como entre tortita y un chocolatito caliente. Es delicioso. Ya este crepe está. Con un solo ratico que lo dejemos en la sartén. Ya está. Igual pueden chequear. Si lo ven cocido por el otro lado, lo bajamos. Y podemos proceder a ponerle la nutella. Voy a llegar solo hasta la mitad. Voy a ponerle fresas. Pero en casa podrían ponerle cualquier fruta que les guste. Como la manzana, el mango, kiwi, duraznos. Cualquier cosa que tengan a la mano y les parezca deliciosa. Y luego le voy a poner crema de leche. Voy a doblarlo a la mitad. Y luego a la otra mitad. Y aquí tendríamos por capitas un delicioso crepe de chocolate. Y mi parte favorita, como siempre, yo no sé si cogerlo con las manos. Vamos a doblarlo un poquito más. Ah, parece un cono. Mi hermanita diría que necesita más crepe para terminarse la leche. Y si te gustó la receta del día de hoy y aún no eres parte de la familia Cocina con Cate, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada semana tengas un video más desde la comodidad de tu hogar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!